La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 18 de marzo, jueves de la cuarta semana de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida.org.do. Hoy damos gracias a Dios por el 60 aniversario de la ordenación presbiteral de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo y Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís, por quienes ofrecemos esta celebración. Oramos por el eterno descanso de Francisco Hernández Rodríguez, Casimiro Robles Ortiz, Isabel y Ramona Zapata, Juan María Ciri, Aquilino y Juan Carlos Santana, Alicia Guerra, Olga Ciri, Luis María Guzmán, Lau Moreta Esteban Díaz y Juana Martínez. Con nosotros para presidir esta Eucaristía, el Padre Milton Girón Plaza de la Parroquia San Francisco de Asís de Mata de los Indios Villamella. Gracias una vez más por estar con nosotros. Puesto de pie, nos preparamos para dar inicio a esta Eucaristía. Dios de la fiel y eterna alianza, en ti ponemos nuestra esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, con renovadas esperanzas, celebramos en este día la Eucaristía, pidiendo a Dios esa bendición y con toda esa alegría que el Señor nos regala, vamos también a pedirle al perdón y misericordia por cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores por la penitencia les perdonas sus pecados. Dios, ten piedad de nosotros para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios para este día. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal. Se postran ante él. Le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz. Por eso, déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces, Moisés replicó al Señor su Dios. ¿Por qué, Señor? Se va a encender tu ira contra tu pueblo. Que tú sacaste de Egipto con poder y manos robusta. Tendrán que decir los egipcios. Con mala intención los sacó para hacerlos morir en la montaña y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos. Pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habían escuchado su voz, y he visto su semblante. Y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le cree. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, les conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, cuando nos acercamos ya a esta semana mayor, el corazón tiene que irse cada vez preparando más. Entonces, nosotros nos encontramos en este pasaje hermosísimo, en el libro del Éxodo, una intercesión, alguien que intercede. Mucha gente no tiene en cuenta esto, y siempre nosotros necesitamos de personas que intercedan. Por eso uno dice, ¿verdad? Oren por mí, oren por mí. Eso se llama ser también intercesor ante Dios por el hermano. Pues, el Padre escucha, y Jesús, pues el intercesor ante el Padre, y en adelante todos los intercesores que Dios nos ha dejado. Por eso, en este pasaje miramos cómo es Moisés esa voz de intercesión. ¿Vas a acabar o vas a castigar a tu pueblo, al pueblo tuyo? Entonces, en esta meditación, nosotros tenemos que ver cómo es de importante nosotros orar por nuestros hermanos, orar por el otro. Moisés lo hace por el pueblo. Moisés es aquel enviado para interceder. Por eso, qué bueno que usted y yo aprendamos a practicar como eso y a no olvidar, ¿verdad? A veces uno como que olvida esa dimensión de que uno cree que uno ora porque ora. No. Usted cuando ora, tiene la gracia y la bendición de que Dios lo escucha. Nadie puede decir, yo no necesito de que nadie interceda por mí. Mentiras. Todos necesitamos de que alguien se compadezca y ore por mí. Tenemos un Papa que acá a ratito nos recuerda, oren por mí. Es importantísimo. Entonces, y en este evangelio nosotros vamos a ver cómo aquí vemos una cosa que se llama la dureza de corazón. El corazón humano, nuestro corazón, es durísimo. Por algo necesitamos de tanto intercesor. Es duro. Y aquí vemos el pueblo, ¿no? Pueblo que no cree, Jesús que se manifiesta dando un testimonio. Él da testimonio del Padre y el pueblo no cree. Aquí está la palabra. Entonces, a un pueblo que se le anuncia y no cree. Que el Señor nos dé la gracia a nosotros de arrepentirnos en esta cuaresma y creer. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestras culpas, de nuestros pecados y creer que Dios es tan bueno. Porque nos cuesta a veces eso, creer que Dios es bueno, bueno y misericordioso. Entonces, que nosotros podamos creer que de verdad el papá Dios, como dicen aquí la gente dominicana, tan bueno que eso sea expresión de ustedes, papá Dios, que el papá Dios es un papá bueno, un papá misericordioso, que nos ama y que es capaz de arrepentirse del castigo para su pueblo, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y cuando otros interceden por nosotros. Entonces, qué bueno que es aprender a abrir el corazón y abrir la mente para entender eso. Que ese Dios del cual me ha hablado Jesús, el cual es presencia Jesús, ese Dios es capaz de abrir los brazos también en una cruz y dar la vida por mí. Ese es el mismo Jesús que nos está manifestando, que es que Dios Padre nos ama tanto, que está aquí para salvarnos. Por eso, importante es que cuando nosotros recibimos ese mensaje de Dios, ya cuántas cuaresmas hemos vivido. Pues esta cuaresma, nosotros digamos, bueno, bendito sea Dios, yo estoy viviendo esta cuaresma, este mensaje lo estoy recibiendo, y entonces yo tengo que tratar de poner en práctica, si no todo, una gran parte de todo lo que yo recibo. Cuando usted empiece a mirar, la cuaresma tiene todos estos 40 momentos cada día, y quizás uno no reciba o no practique, pues todo lo que está escuchando. El ideal sería ese. Pero que al menos tú te enfoques en una parte. Enfócate, por ejemplo, en las obras de caridad concreta. Dios que se manifiesta a mí y me envía al prójimo, yo pueda servir a mi prójimo con más amor en esta cuaresma, en lo que queda. A ver, yo voy a servir a mi hermano, a mi hermana, yo que tengo la facultad, yo que tengo el servicio, ¿cómo lo voy a servir? Porque ese hermano me necesita, y entonces yo así estoy dando testimonio de que Dios está en mí, y que Dios obra en mí a través de las obras de misericordia y obras de caridad en esta cuaresma. Que el Señor nos siga ayudando para seguir nosotros obrando en nombre de Él. Amén. Vamos a orarle al Padre Dios con confianza, como hijos que son escuchados. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio con nuestras vidas a los hombres del tercer milenio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, para que la verdad y la libertad que surgen del Evangelio y de la cruz de Cristo brillen en sus corazones, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país y nuestra población, para que reine la paz, el diálogo y la tolerancia, y para que a nadie le falte lo necesario para vivir, oremos. Te rogamos, óyenos. Estas y todas las intenciones que hay en el corazón de cada uno de esos hermanos, las colocamos en tus manos, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al pie de la cruz estaba afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Lloramos, la culpa por la muerte de tu hijo y nos conmueve el perdón de un amor tan infinito que a ti nos da como madre. y a nosotros como hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. Oren hermanos y hermanas para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y nos recompensas. Y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él. Los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo Vivamos este momento de la gracia con renovadas esperanzas Lo grande de este instante La consagración, la transfiguración, esa transformación que se da Y esa del pan al cuerpo del Señor, del vino a la sangre del Señor Y ese alimento a nosotros, a cada uno como pueblo Por eso vamos a vivir este instante con renovadas esperanzas Quizás a veces se nos ha pasado por alto Y eso es el momento central Cumbre, la Eucaristía como cumbre Pero este instante es lo más importante Por eso vívelo con todo el amor, de donde quiera que estés Aquí en los otros presentes Cada uno con un corazón renovado Con un corazón alegre en esta cuaresma Para oír este misterio Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias Partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria, gloria a ti Santo, santo eres Gloria a ti Señor Santo eres Bendito seas Señor Gloria a ti Señor Del mismo modo Acaba la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado seas por siempre Gloria a ti Santo eres Santo, santo eres Señor Gloria a ti Señor Bendito seas mi Dios Santo eres Gloria a ti Señor Santo eres Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Encomendamos de manera especial a nuestro arzobispo emérito Señor López de Jesús Y a nuestro obispo también emérito de San Francisco de Macorís A todos ellos dándole gracias a Dios por su misión Por su ministerio para que el Señor les siga bendiciendo y favoreciendo donde están Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos fieles a la recomendación del Salvador Digamos con alegría Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedo la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Jesús Démonos fraternalmente El saludo de la paz Agnus de equitulis Pecatamotis Agnus de equitulis Pecatamotis Agnus de equitulis Pecatamotis Y una novia Es la noche Hermanos y hermanas Con nosotros está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A participar de la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarde nuestra alma Para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Bendigamos al Señor Que nos une en caridad Y nos nutre con su amor En el pan de la unidad Oh Padre nuestro Conservemos la unidad El Maestro nos mandó Donde hay guerra Que haya paz Donde hay odio Hay amor Oh Padre nuestro El Señor El Señor nos ordenó Devolver el bien por mal Ser testigos de su amor Perdonando de verdad Oh Padre nuestro Al que vive en el dolor Y al que sufre soledad Entreguemos nuestro amor Y consuelo fraternal Oh Padre nuestro El Señor que nos llamó A vivir en unidad Nos congregue con su amor En felice eternidad Oh Padre nuestro Amén 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 Amén. Amos, corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanas y hermanos, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy, que como dijimos al inicio, acción de gracias por los 60 años de ordenación presbiteral de Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo, y Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Gracias a Dios por estos servidores durante tantos años. Gracias a ustedes quienes nos siguen por la radio, la televisión, y continúan apoyando estos medios de comunicación. Agradecemos la presencia de ustedes, de Isa, en la parte de la proclamación de la palabra de Dios, a Elías en la animación musical, y al Padre Milton Girón Plaza, que viene de la parroquia San Francisco de Asís, sector mata de los indios. Así es que muchas gracias, Padre. Le envía un saludo a toda nuestra gente de Yamasá también, que ha estado por esa zona. Gracias, Padre. Bueno. Te invito a ponerte de pie para que recibamos la bendición. A todos ustedes, la bendición. Y como dice Eduardo, a la gente también, verdad, de Yamasá. Conozco mucho Yamasá. Y, bueno, pues esta es la bendición. Y de ellos, pues a todos ustedes, bendecirlos. Y bendecir de manera especial, bueno, la gente desde mi parroquia San Francisco de Asís, y quiero de manera especial bendecir a ese sectorcito que se llama Mata de los Indios. O sea, hay un sector dentro de esta región, que el sector se llama Mata de los Indios. Ahí donde están todas estas experiencias, todas nuestras raíces, verdad, tadinas, todos estos hermanos que están en esta esfera muy pequeña, Mata de los Indios, que con su forma de ser, con su manera de ser tan amable, pues nos acogen a todos. Entonces, esta gente, pues que han querido, digamos, estar, vivir allí, las familias que están allí, los hermanos, le damos gracias a Dios. Y que son, pues, digamos, lo patrimonio de la humanidad, por su cultura, con sus raíces. Que Dios vaya bendiciendo cada día, pues, sus vidas, sus corazones, y que el Señor siga, pues, favoreciéndolos a ellos. Y en estos tiempos de cuarema, pues, el Señor les bendiga a sus familias, y le bendiga a cada una de sus intenciones. La bendición para ustedes y para sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María y Francisco de Asís, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.